Buen día, hoy es sábado 5 de noviembre del año 2016, estamos casi terminando este año, un año que ha sido de muchos sucesos, de muchos acontecimientos, de distintas índoles. Entonces, esta semana que ha transcurrido, nos ha dejado un gran suceso. Ha acontecido, ha tenido lugar en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, Estados Unidos, donde, en el séptimo partido de la Serie Mundial, la vez número 37, que se da la situación en el séptimo partido de esta clase, el equipo de los cachorros de Chicago, después de estar abajo 3-1 en la Serie, Cleveland estaba, one win away, to win the World Series for the Chicago Cubs team, was a very, uh, decisiveness, and, uh, or played, played with decisiveness, en Chicago, ha ganado la Serie Mundial, por primera vez, desde el año 1908. Estamos hablando de un interregno de 108 años, que transcurrieron, desde que los cachorros ganaron, por última vez, la Serie Mundial. Y es algo tan significativo, que, ni siquiera, ninguna de las dos guerras mundiales, habían tenido lugar, cuando, esto ocurrió. Eh, la población mundial, en aquel momento, posiblemente, alcanzaba los dos mil millones de personas, hoy ya tenemos más de siete mil millones. Eh, y realmente, pues, el mundo ha cambiado tanto en ese tiempo. Pero este suceso ha sido, de verdad, un suceso, ah, pues, histórico, pues, es el equipo con la mayor sequía en toda la historia de los deportes profesionales de Estados Unidos, y cuidados y del mundo. Así que nuestras felicitaciones para todos los jugadores, cuerpo técnico y fanáticos del equipo de los cachorros de Chicago, una ciudad que ha visto ganar a los Bulls, en el basquetbol de la NBA, que había visto ganar a los Medias Blancas, incluso en el año 2005, en el Baseball de las Grandes Ligas, aquella gran Serie Mundial contra los Autos de Utah, donde barrieron a los Texanos, dirigido por Ossi Guillén, que se convirtió en el primer manillo en latino, en ganar una Serie Mundial. Eh, esta ciudad que había visto ganar a los Pears, a los Osos de Chicago, y a Chicago Blackhawks en el hockey y en la NFL, pero que no había podido ver ganar a los Cups desde 1908. Así que nuestras felicitaciones para toda la fanaticada de los cachorros de Chicago.